a un trailer que la mayoría de la gente del mundo entero está esperando y tenemos invitados es nuestro primer invitado del canal y tenemos el segundo trailer de spider-man y tenemos aquí nuestra primera visita justamente de youtube también síganlo por ello síganlo a los poquitos los 22 que tenemos por asíganlo vamos a poner el link de su canal abajo así que estamos jayamos a ver esto ya que estoy loco por ver esto vamos 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 para allá eric dale puño no es que sea de nuevo ever since i got bit by that spider i've only had one week wow my life has felt normal that was when you found out oh okay when you botched that spell where you wanted everyone to forget the peter parker spider-man we started getting some visitors from every hello peter i'm sorry what was your name again dr otto octavius wait no seriously what's your actual name there are others out there we need to send them back oh my goodness you know all this is kind of your mess i know a couple of magic words myself starting with the word please please scooby-doo this crap you're flying out into the darkness to fight ghosts what do you mean they all die fighting spider-man it's their fate i'm sorry kid yeah me too don't look there has to be another way there isn't danger to our universe you're not gonna take this away from me peter you're struggling it really hurts damn everything you tries to make you choose hey lisa it's on them this is all my fault i can't save everyone no no what's happening they're starting to come through and i can't stop december 17th exclusively in movie theaters tickets on sale 29 spider monday why don't you want to show him to be or to be or to Andrew it's obvious that they are well he says there's other parker or something i don't know i don't know james fox samman and it's the green goblin of william duff what's happening like there's one there's another thing they're saying that there's a death bien trágica y bien fuerte de un personaje, para mí yo creo que es ella la hacen en mí, haciéndole referencia a la muerte de Gwen Stacy y a Miss Spiderman o cuando ella está cayendo no, escucha, escucha cuando ella está cayendo, ahí llega Andrew, como que yo no puedo salvar a Miss Gwen Stacy yo puedo salvar a la tuya ¡Ah! Eso quedaría perdóname mi mente directa muchos de los links resultaron ser verdaderos pero mira el área mira el área en donde está es la cosa es que todo el mundo coincide con los leaks de Andrew, Bill y Tobey Maguire o sea, la apuesta ¿la apuesta qué es que yo hice? Loco, todos los leaks son verdaderos, loco las jaulas de los malos el plotline de la llave esa del multiverso que él quiere salvar a los malos, loco ¿Viste? ¿Viste Klingo? Que Doctor Octopus le coge como que la armadura y la integra a los brazos, loco como que todo está ahí para mí que esta también es Green Goblin de Andrew míralo bien ¡Ah! ¿También lo estoy yo otra vez? ¡Ah! Con las gafas con las gafas hubo un link del traje y ese es como que el traje del sin el casco con todas las gafas loco y sale J. Joe una Jameson en el trailer y todo ¡Sí! ¡Ah! Y yo gritando cuando vi el traje no, hay que verlo otra vez aquí acabamos que aquí no, y la cosa es la cosa es que que es el trailer presenta a Jamie Foxx pero amarillo no azul y por la texto de Electro como que la ¡Sí! pero desaparecen no es un casco como tal de un traje es como que de la misma altesidad formada y ya entre me voy a ir las manos con tanto aplaudir la cosa es que no sé si sentirme molesto porque por ejemplo WandaVision todos los leaks fueron falsos no había Mephisto no había leaks en WandaVision no eran leaks en WandaVision era lo que la gente pensaba que iba a pasar basado basado en lo que querían ver y no poco pero aquí salí Kioto porque el trailer confirma todos los aquí salí Kioto pero yo todavía sigo diciendo que todo y Andrew o al final de la película o una escena post-credito yo pienso que ellos van a salir al final y lo dejan para la película de Doctor Strange es que es lo que yo le dije la apuesta que yo hice era que la otra persona piensa que van a salir que es el trama principal de toda la película que es al final escena post-credito la trama principal es como Rayette Peter de Tom Holland vuelve a meter a esos villanos a su universo esa es la drama y la pelea contra Strange que Strange no le quiere hacer caso porque los quiere destruir porque él dice que si hace otro otro experimento de eso va a chavales su timeline y aquí se puede conectar un montón de cosas con Wariff y ay yo lo sé es que hay tantas ocienas de que sacar que hay hay que esperar de verdad que estoy confiado wow Ángel que 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 tienen que hacer los screeners los screeners y si les gusta el contenido geek les gusta Marvel DC les gustan los videojuegos y les gustan las películas este canal siempre tiene los mejores updates y reacciones para que ustedes siempre estén ahí con todo eso y tengan las mejores opiniones que hay si eso les interesa háganse un favor ustedes mismos suscríbanse ahí abajo dejennos uno de estos aquí abajo para mostrarnos que les gustó este video comenten cuál fue su reacción del trailer también y de una vez suenen la campana para que no oye nos vemos después screener woo woo